¡Suscríbete al canal! 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 Que están meleingeniándolos para ver qué es lo que tengo Que hacer aquí, ¿eh? Una de dos Se puede abrir esa puerta, o sea Para poder brincar con el trampolín y brincar Para allá, o salir por la puerta Principal, o sea, una de las dos Tengo dos opciones, ¿no? Tengo dos opciones para salir A ver O sea, ¿qué? A ver, ¿qué hago entonces? ¿Qué hago? A ver ¿Algo tengo que hacer? No, a ver, me va a agarrar Aquí Ojo, ojo Me subo por aquí ¿Me puedo? A ver, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? No, no, nada acá, ¿eh? Algo tengo que hacer Pero no sé qué tengo que hacer ¿Ok? Nomás está saliendo y entrando Desgraciado, a ver Ojo Ojo A ver, algo tengo que hacer O una de dos, a ver Se debe hacer algo aquí, ¿no? ¿Pero qué tengo que hacer? No, a ver No, no, no No sé qué hacer aquí, ¿eh? Tengo que entrar las fuerzas adentro ¿No? Ojo Ojo, ya salió, ya salió Perfecto, perfecto Perfecto Perfecto, brincamos para acá Abrimos esto Ok, no se ve nada, ¿eh? Perfecto, no me ha visto, no me ha visto, ¿eh? No me ha visto, ¿eh? No me ha visto, perfecto, perfecto Subimos arriba Ahora lo tengo que hacer, ¿no? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué tengo que hacer aquí, eh? A ver Nos fijamos para acá No, esta está cerrada, a ver Ok, una linterna, perfecto, perfecto A ver, la agarro Aprendemos y la agarro No, ¿cómo la agarraba? La dejaba apretado, ¿no? Perfecto A ver Ok Es que el desglaseado nomás está saliendo No, viene, 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 viene A ver Es que algo tengo que hacer, ¿pero qué tengo que hacer? Tengo que hacer algo aquí, ¿no? Ojo, ahí viene, 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 viene A ver, que me agarra, que me agarra A ver Algo tenemos que hacer por aquí, ¿no? A ver, vamos por acá Vamos por acá, vamos por acá Perfecto, perfecto Perfecto, perfecto Ay, un desgraciado, ¿eh? O sea, no me está dando chance A ver, condenado No, es que viene, viene, viene A ver Vamos Venga Por aquí Venga, vamos por acá Para acá, para acá Perfecto, perfecto Hacemos que suba para acá, ¿no? O sea, a ver Súbete para acá ¡Deja aventarme cosas! A ver Venga, vamos por aquí Y, y, y Ok Tenemos que aprender esto, ¿no? Ok, vamos por acá, vamos por acá Tenemos que regresar del otro lado, ¿no? A ver Ok No, viene, 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 viene Ay, no tiene vergüenza, desgraciado ¡Ay, que se va acá! ¡No! ¡Qué desgraciado! A ver Ok ¿Qué desgraciado? No tiene vergüenza A ver No tiene vergüenza, ¿eh? A ver Tenemos que ir sigilosamente aquí, ¿no? O creo que él escucha el ruido, ¿no? Ah, no Ya la, ya la había, la subí La tenía que haber bajado Ok Ok ¿Qué viene? A ver, algo tengo que hacer por acá, ¿no? ¿Qué es esto? ¿Aquí será eso? A ver ¿Cómo le hago para entrar adentro, eh? Ok Muy bien, ¿eh? Ojo Hacemos de alguna forma para entrar, ¿no? Perfecto, perfecto Perfecto A ver Que se venga para acá Que se venga para acá Perfecto, perfecto A ver Algo tenemos que hacer, ¿eh? O sea Tengo que distraerlo, ¿no? Ya sé Salió, ¿no? Salió, ¿no? Perfecto ¡Oh! ¡Oh, Dios mío! Ahí está, ahí está, ahí está ¡Ah, corre, corre! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, shit! ¡Oh, shit! ¡Oh, oh! Casi, casi no la cuento, ¿eh? Casi no la cuento A ver A ver A ver Ojo Ojo ¿Y cómo le damos para acá, no? Allí ¡Está desgraciado! ¡Está allí! A ver ¿No te puedes meter por otro lugar? A ver A ver Vamos Corre 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 Ojo, ojo Mira, desgraciada Deja de levantarme cosas A ver Vamos, 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 vamos Algo tengo que hacer aquí, ¿no? Pero es que ¿Qué es lo que tengo que hacer? A ver ¿Ahí viene? Es que viene, ¿eh? Ahí viene, ¿eh? No, a ver Aquí no puedo No puedo entrar No puedo entrar por aquí, ¿eh? Es que cuando estoy bajo presión No puedo hacer nada, ¿eh? Y el problema es que Este viejo te mete Te mete demasiada presión No, ya me agarro Ya me agarro Es que Ok, a ver Ya nos dejó como en un circo Ok A ver Ok ¿Pero qué es esto? A ver Yo creo había visto dos ahí, ¿no? Ah, sí, habían dos acá A ver ¿Pero qué es lo que tengo que hacer? Es que no me da confianza esto Pero acuérdeme Tengo que subir, ¿no? Perfecto ¿Me subo? Ok Creo que cambié de personaje, ¿eh? Ok Un cuarto vacío A ver Algo siento que me va a aparecer No, me va a asustar algo por acá, ¿no? Ok Algo está pasando, ¿no? Ok Nos manda como por aquí Ok Ok A ver A ver Ok A ver Ahora estamos con un vacío por aquí Estamos con un vacío Pero a ver Este viejo está O sea, está Es un desgraciado este viejo A ver O sea, a ver Pero va de bajada, ¿no? Va de bajada Ojo Se ve algo ahí, ¿eh? Se ve algo ahí Ok Ok, ahí vamos Ok, ahí vamos A ver Sin miedo Sin miedo What the fuck Ok Ok, ok Ok, a ver No sé qué pasó, ¿eh? No sé qué pasó Ok, a ver Este desgraciado me va a hacer mucha la vida imposible, ¿eh? Ok, algo tengo que hacer, ¿no? Una botella Lo que voy a hacer Es intentar la forma posible para poder entrar a la ventana O sea, debe haber algo adentro que tenemos que buscar Yo siento que algo Debe hacer algo por ahí, ¿no? Ok No, viene, viene, viene Casi me agarra Casi me agarra Casi me agarra Cómo corría, cómo corría, cómo corría Ok, perfecto, perfecto A ver Ya ni estaba corriendo, ¿eh? Ya ni estaba corriendo A ver Ok Desgraciado se ha de meter por ahí, ¿no? Ok Ahí viene, a ver Ahí está, perfecto Vamos por aquí No, a ver Tantito, o sea, tantito No, 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 no ¿Qué pasó? No, es que a ver O sea, no duré ni tantito Y ya, o sea, desgraciado Este desgraciado me lo está complicando demasiado, ¿eh? Ok A ver De alguna manera tiene que salir esto, ¿eh? De alguna manera tiene que salir Ok La aventamos Sal Viene, viene, sale Perfecto, perfecto Con que salgas Quiero que salga Quiero que salga Quiero que salga Vamos para acá arriba Perfecto No, a ver ¿Por qué te callas en este momento? A ver Corre, corre ¡Corre! A ver Es que no corre, no corre A ver A ver, bien desgraciado Es que a ver Es que por... Ya me está desesperando este hombre No por nada tienes calvo la frente A ver Ojo, ahí vienes Ahí vienes Rompela Perfecto, perfecto Para que no me cueste nada Rompela a mí, ¿eh? Sube Sube Perfecto Que venga para acá Que venga para acá A ver Ocupo que se venga para acá Y me dé chance Y pueda entrar a la zona de allá, ¿eh? Brincamos Brincamos Ok Ok, aquí había algo, ¿no? ¿Qué es esto, eh? Ojo Brincamos Perfecto, perfecto Perfecto, perfecto ¡No! Es que había ¿Por qué me agarra? Es que este desgraciado No corre nada Estaba desesperando este juego, ¿eh? Ah, ah, ah Ok, ok, ok Ya a ver No me hizo perder la llave Perfecto, perfecto La agarramos Ya lo tenemos que hacer acá, ¿no? Ok Creo la llave la voy a ocupar Para aquí, ¿no? ¿Sí? Perfecto, perfecto Ya tengo abierto aquí Ya tengo que encender aquí ¿Dónde? ¿Qué tengo que hacer? Voy a subir arriba Ok A ver, voy a subir arriba Y ahora tengo que irme Hacia acá, ¿no? Abrimos aquí ¡No, a ver, ábrelo! Ok, subimos Es que me cuesta subir A ver, me cuesta Me cuesta manejarlo, ¿eh? A ver Ah, no, era de ese lado Ok, ok Perfecto Nos vamos por acá Perfecto, perfecto, perfecto Perfecto Hay que construir Qué horrible construye este hombre, ¿eh? No, ay, no hay nada acá, ¿eh? Ok A ver Algo tengo que hacer aquí, ¿no? Ojo, aquí hay un tiburón, ¿no? Algo tengo que hacer Ok Uh, a ver, algo tengo que hacer ahí Ok, ok, a ver Tengo que hacer algo ahí Porque veo que está como una de esas cosas de A ver Algo tengo que hacer ahí, ¿no? Uh, a ver Hay una válvula en la parte de En la puerta del portón Pero, a ver Tiene que haber más de una, ¿no? Para poder encenderla O no sé A ver Uh, ahí hay uno, ahí hay uno Perfecto, perfecto Ah, tengo que A ver, creo ya le estoy entendiendo Creo que tengo que Que encender esto, ¿no? Ok, a ver Perfecto, perfecto Ahora más falta Nada más hay dos, ¿no? Ya debe estar abierto arriba, ¿no? Pero me dice que ya debe Está abierto arriba, ¿no? A ver, no debe estar por aquí Es que me equivoco por acá A ver Ok Le damos por acá Perfecto Vamos por acá Le damos por acá Y No, todavía no, ¿eh? A ver, algo A ver, como decía A ver Tiene que haber Tiene que haber más de una, ¿no? Puede que haya más de una Y tengo que activarlas, ¿no? Algo tengo que hacer A ver, aquí hay una Aquí no, no hay nada No hay ninguna No, no hay ninguna Aquí A ver Ojo No, esa no es Ok Tiene que haber más de una, ¿eh? Tengo que dar una forma De distraerlo, ¿no? A ver A ver, ¿cómo la distraigo? Ok Ok Así que salga A ver Brinca, hombre Uy, aquí hay una, aquí hay una Ojo, ojo No, me ve, me ve, me ve Uy, no No, 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 no Es que a ver Me agarras Es que este desgraciado No tiene vergüenza, ¿eh? Yo también me tardé O sea, me tardé demasiado, ¿eh? A ver A ver Creo ya Sí se quedan abajo, ¿eh? Perfecto, perfecto Se quedan abajo Algo hice No, no Es que no se quedan abajo, ¿eh? Falta algo Pero, ¿qué tengo que hacer? A ver No me tiene que agarrar, ¿eh? Ojo, ¿eh? A ver O sea, ya me costó trabajo Entender esto, ¿eh? Me costó trabajo Este, lo que me faltaba Era la La parte principal Donde estaba la La válvula Donde la O sea, donde estaba Las rejas, perdón O no sé cómo se llaman De esas cosas de madera Este, tenía que O sea, tenía que abrirla Porque estaba cerrada O sea, ahora me faltaba esa A ver Mira, ¿qué tengo que hacer? Y como decía O sea, al momento Cuando la cerré Este La El agua La misma presión del agua Sacó esta cosa La válvula No sé qué es esta cosa Que es lo que tengo aquí La hizo volar Y ahí, pues, esta creo Lo tengo que colocar De este lado, ¿no? Era aquí Ojo, ahí viene, ¿eh? Ojo, ahí viene, ¿eh? A ver ¿Cómo le brinco? Algo tengo que hacer aquí, ¿eh? Pero a ver ¿Cómo paso ahí, eh? No, a ver Ojo No, a ver Algo tengo que hacer, ¿eh? Ya me caí A ver Algo tengo que poner, ¿no? Para poder brincar ahí Ojo Agarramos esto Lo dejamos presionado Perfecto Nos vamos para acá No, no me ha visto No me ha visto No me ha visto Perfecto, perfecto A ver, no me ha visto Subimos para acá Perfecto Ahora tenemos que darle Por aquí, ¿no? ¿Dónde? 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 Aquí no Perfecto No, a ver Ponemos acá Fincamos aquí A ver ¿Qué pasa con la caja? A ver Fincamos Fincamos Fincamos, ¿no? What the fuck Es que este hombre se da unos Este niño se avienta unos brincos A ver A ver No, a ver Tengo que hacer algo aquí, ¿eh? No, ya la mandé a volar A ver Agarramos esto A ver, tengo que agarrar dos cajas Yo siento porque no alcanzo, ¿eh? O sea Esa cosa la tengo que poner ahí arriba Ojo A ver, ya tiré algo Así que va a venir de repente, ¿eh? Tengo que subir rápido Ok Eh A ver ¿Dónde? 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 Aquí no A ver Ok Y ponemos este, ¿no? A ver No, es que se me cae, ¿eh? A ver Ok Ponemos esto Y subimos de nuevo Perfecto A ver Ponemos Esto Ok, aquí, aquí Perfecto Perfecto Fincamos No, a ver Agarrr Les juro que me está costando esto, ¿eh? Es que a ver Este niño Es desgraciado A ver ¿Cómo es esto aquí? No Ahí, ya la regué A ver A ver Me tengo una desesperación en este juego, ¿eh? Ponemos acá Perfecto Perfecto, perfecto Fincamos aquí Perfecto, perfecto Perfecto Fincamos Perfecto Y lo ponemos ahí, ¿no? A ver ¿Cómo lo pongo, eh? ¿Cómo lo pongo? ¿Cómo lo pongo, eh? A ver No, es que a ver O sea A ver A ver Me está costando poner esto, ¿eh? Ok Acabamos Perfecto Perfecto Perfecto, perfecto Lo hice, lo hice ¿Y? A ver ¿Cómo lo coloco? ¡Colócalo! Ah, perfecto A ver Y ahora Tengo que girarlo, ¿no? No ¿Y ahora qué hago? ¿Y ahora qué hago? No No, a ver ¿Cómo me quito esto, eh? El lobo llanto por allá ¿Cómo lo hago? ¿Cómo lo voy llanto, eh? Ah, lo quiero así Era así, a ver Ok, ¿vienes? ¿Vienes? Ok Agarramos esto Y nos vamos, a ver Agárralo Cuero, cuero, cuero Uh Uh, uh Perfecto, perfecto A ver Ahí viene A ver ¿Vamos por acá? Ah, no A ver, por aquí me va a aparecer, eh Ojo, ahí está Ahí está dentro Ahí ya está A ver Viene, viene, viene ¡Córrele! Es que este hombre no corre nada Este niño no corre nada No, es que no corre ¿Por qué no corre? Uh Uh, a ver Ok ¿Qué más haces esperando este juego? Ok ¿Se lo puedo apagar? Está como en un hospital, ¿no? Ojo Uh Ok Como que perdió a la esposa, ¿no? No A ver ¿Cómo se puede apagar? Digo Reponer esto No, a ver No se puede Ok Ahora vamos a seguir A ver A ver Nos van mostrando la historia Nos van mostrando la historia del hombre Ok Salimos de nuevo Y tenemos que ir por acá, ¿no? Ok Ojo Estoy sigue tirando agua, eh Estoy sigue tirando agua Así que ya debe estar lista lo de arriba, ¿no? Ay, ¿por qué me puse para acá? ¿Por qué me puse para acá? A ver Está por aquí A ver Estamos por acá A ver Pásate Perfecto, perfecto Ok A ver Nos metemos aquí a la puerta Y subimos Ay, se me olvida siempre a este lado A ver Le damos por aquí Por acá Ya está de arriba destapado O no sé Oh, perfecto, eh A ver, ok Ok, ok Mira qué tengo que hacer Tengo que ir Ah, aquí hay una pala, eh Perfecto ¿Esto qué será? Puedo agarrarlo Ah, también puedo agarrarlo, eh A ver A ver A ver, abrimos esto Y ¿Qué hacemos? Uh, a ver Debe de haber algo, ¿no? Debe de haber como Una llave, una llave, una llave Es por aquí, ¿no? Perfecto A ver, se abre No, a ver ¿Cómo se abre, eh? Ok, tengo una llave Pero, ¿y ahora qué? O sea, nomás esto Era esto, ¿no? O sea, no No era para nada esto O sea, ya había entrado aquí O sea O sea, what the fuck con esto A ver Mmm Debe de haber algo por aquí, ¿no? ¿Y ahora qué tenemos que hacer? Tenemos que irnos ¿Por dónde, eh? Ojo, ahí viene, viene, viene Pero, ojo A ver, me voy para acá, ¿no? No, es que a ver Me agarra aquí Es que este hombre O sea, no hace nada O sea, en la forma de que Ay, a ver Se me causa una desesperación Este niño, ¿eh? Se me causa una desesperación A ver Le damos por acá De nuevo Y entramos por aquí Pero ya podemos entrar Por otro lado, ¿no? Ah, sí, ya podemos entrar Por aquí, a ver Porque siempre se me olvida Por este lado Ah A ver Vamos por acá Vamos por acá Y ahora tenemos que irnos Por aquí, ¿no? Mira por acá Ojo, ahí hay algo bajo, ¿eh? Ojo Nos caemos Pero no Es que a ver Este no baja, ¿eh? Baja Baja Es que no baja, ¿eh? A ver Es que te digo, o sea Me viene, ¿eh? A ver A ver No, 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 no A ver Es que este hombre no baja, ¿eh? Este niño no baja Subimos 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 A ver, que no se me olvida Que ahí se me olvida Siempre se me olvida ¡Sube! Es que no subes Si no bajas, no subes A ver Es que este niño, ¿eh? Desespera demasiado A ver Ok, ok Por acá Tengo que dejarle despacio, no que se vaya solo ¿Y cómo bajo? Perfecto, perfecto, baje ¡Perfecto! A ver ¿Qué es esto? No tengo que hacer, ¿no? No tengo que hacer aquí, ¿no? Algo tengo que hacer, ¿no? ¿Pero ahora qué tengo que hacer? Ok A ver, puso una Puso una sinvergüenza, ¿eh? ¿No tiene vergüenza? A ver, agarramos esto Y tenemos que abrir esto, ¿no? Perfecto ¡Abre! No abre, ¿eh? A ver A ver, es que esta cosa, ¿eh? Quitamos esto Ya no me deja entrar, ¿eh? Abre, a ver Perfecto No, a ver No, ojo, ojo 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 Que me agarre, ¿eh? Que me agarre, que me agarre Subimos, subimos Casi me ve Sí, casi me ve ¿Aventamos esto? Y algo tenemos que hacer, ¿no? La pala debe servir para algo, ¿no? Ojo, ¿eh? Me ve, que me ve Ok, suba para acá Sube para acá A ver, desgraciado Ojo 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 No lo veo, ¿eh? No viene No viene Es que viene Es que viene Eres molesto, hombre A ver Vamos para acá Vamos para acá Vamos para acá A ver Ok A ver Ojo Viene, viene, viene A ver Se trabo esto A ver Ah Es que este hombre Es molesto, ¿eh? Es molesto A ver Subimos para acá Y le damos Por acá, ¿no? Ocupo distraerlo No, es que ¿Por qué te brincas Un salto Medio? ¿Hasta dónde? Ah A ver Me dio una acción ahí De poder este Quitar esto A ver Ojo Ahí viene, ¿eh? ¿Viene? ¿Viene? No, ahí no viene No, perfecto, perfecto Le damos una acción Esto, ¿eh? Oh, perfecto A ver, a ver, a ver Ojo, ojo, ojo Ojo Viene, viene Es que no me da No me da chance, ¿eh? Subimos para acá Subimos No, es que no Sube, sube Es que Es que Es mi niño Desgraciado Es que no sube Es que no sube Lo bueno Que no pierdo las cosas Porque ya sería Más peor Desgraciado Niño No, no sirve A ver Este niño Este niño Créanme Créanme Que me molesta Demasiado este niño Mira, ¿qué es esto? Sí Creo que tenía que Escarbarle más, ¿eh? A ver Acaramos esta llave Perfecto Esta llave ¿Para qué será, eh? Creo la llave es arriba, ¿no? Ahí voy a ir hacia arriba Creo la llave Era de la casita Que vivimos arriba, ¿no? Si ha de ser eso, ¿eh? Ok Ahora me tengo que venir Por acá Porque desgraciado No puede ser No puede ser A ver A ver Este hombre Que pone todo No, es que ¿Por qué me agarra Si voy subiendo? Es que es increíble Es increíble Se teletransporta este vato O sea Estaba Estaba de la ventana Y apareció arriba What the fuck Bueno, ya que A ver Este hombre Me pone molesto Este hombre A ver De tanto enojo Se le va a caer el pelo Ese vato A ver Subimos Subimos Perfecto Ok Le damos para acá Le damos para acá Subimos Y ok A ver Y ahora ¿Dónde? Ah, estaba por acá No Este hombre Tiene maña Tiene maña De poner esto A ver Brincamos Perfecto A ver Perfecto Caemos A ver Intentad de no caer En las escaleras Porque luego se traba Cerramos esto Porque sé que va a venir Ok Ah, era esto Era esto Perfecto ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué? A ver ¿Ahora qué tengo que hacer? Tengo que tener A ver Tengo que darle por aquí Oh, ya puedo abrir esto A ver Ok Es como una palanca ¿No la tengo que mover? ¿O sí? ¿Cómo la hacía? ¿Tengo que mover? No No se puede Ah, sí Se puede Se puede Ay, no Me va a agarrar Ya me agarro Es que Qué desgraciado Me tiene un A ver Ok Ya tengo que volver A subir arriba ¿No? No tengo que entrar Al baño No sé A ver Ahora qué tengo que hacer ¿Eh? Ya tive eso Ha de ser algo importante ¿No? A ver Ok Hacemos esto Que se vaya para allá Ok Y aventamos Este otro Perfecto Y ahora voy a intentar Entrar a la casa ¿No? A ver Brincamos Brincamos ¿Qué es esto? Ok ¿Qué hacemos? Ahí viene Ahí viene A ver Me está costando este hombre Un trabajo Ok Ya se dio cuenta Ok Vamos para acá No, a ver Ok Ok Ojo No me ha visto No me ha visto No me ha visto Perfecto Perfecto No me vio Ok Ponemos esto acá Viene Viene Cerramos la puerta No, ¿cómo? Viene que sube, sube Sube Sube, sube No, a ver Estaba arriba Es que No es increíble Es increíble No, a ver Ya hasta me está dando la opción De admitir A ver De tantas veces que he perdido Pero a ver No, no me la voy a cobardar Este hombre A ver, vente Desgraciado Corre No, a ver A ver Pero algo hice Ok, subimos Perfecto Perfecto Tengo que hacer que suba Sube, sube Sube Perfecto Perfecto Ok, ok Ven, vamos para acá No, a ver Ya no tengo la esa He compresionado Perfecto Lo rompemos ahí Y le rompemos esto ¿No? Perfecto Para hacer que se venga para acá Ok Le brincamos acá Perfecto Perfecto Creo que ya estaba esto ¿No? Agarramos esto Y ahora tengo que hacer algo ¿No? Para que no me vea Me voy a dar por acá ¿Eh? Perfecto ¿Y ahora qué tengo que hacer? ¿Y ahora qué tengo que hacer? Hay algo ahí En estos sensores Me van a detectar Así que No, a ver ¿Por dónde lo vente? ¿Dónde lo vente? Ay, perfecto Perfecto Ahí te digo Andando haciendo unas cosas A ver Ya esto lo tengo Pero ¿Ahora qué tengo que hacer? ¿No? A ver Se para el trampolín Pero ¿Cómo se hace esto? ¿Cómo se hace esto? ¿Qué es lo que tengo que hacer? ¿Eh? A ver Tengo que hacer algo por acá ¿No? A ver A ver ¿Qué tengo que hacer? O sea, ya me perdí Ya me perdí Ok Les juro que ya me perdí ¿Eh? A ver Hay algo por acá ¿No? Ojo A ver Creo que es esto Es esto A ver Quitamos esto ¿Se puede quitar? ¿No? Perfecto 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 Vamos rápido Antes de que venga ¿Eh? Antes de que venga Perfecto Vamos 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 Faltan cuatro Faltan cuatro Dos Dos Falta uno Sí Perfecto 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 Ya no Oye Ya salí ¿No? Perfecto A ver Esta hombre Está feo Ok A ver Y ahí viene Ahí viene el desgraciado Ok Escapó Escapó a tiempo Bien Ok Ato tres Perfecto Y bueno Eso ha sido todo Espero que les haya gustado Este video No olviden darle like Suscribirse Para más videos Como este Este Máximo Diez likes Como siempre Para sacar esta Esta El tercer acto Este O sea Me Sinceramente O sea El juego Re Machiado Bueno O sea A mi me entretiene Demasiado A veces me hace enojar A veces me entretiene Pero bueno Nos vemos Hasta la próxima Chao Chau 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 Gracias por ver el video.